Terelu Campos, la actual colaboradora del espacio televisivo de Viva la Vida e íntima amiga de Rocío Carrasco, se encuentra en el ojo del huracán tras la información revelada por su hermana Carmen Borrego en el último programa de Mediaset con Toñi y Moreno. Tras llevar desaparecida unos días de su lugar de trabajo se encendían las alarmas pero no ha sido hasta que su propia hermana Carmen Borrego se ha pronunciado al respecto asegurando que su hermana Terelu tiene una enfermedad de la que no iba a dar detalles. Pese a la gran brecha familiar abierta entre las hermanas Terelu y Carmen lo cierto es que la pequeña de ellas no va a dejar que su hermana acabe completamente sola viviendo una nueva enfermedad tras el cáncer que apareció hace años. Pese a la rencillas entre Carmen y Terelu en los últimos días a raíz de la participación de la hija de María Teresa Campos en la última cena y su reconciliación con el colaborador Kiko Hernández, Borrego no piensa dejar sola a su hermana. Carmen Borrego confesaba en el programa de Viva la Vida con Toñi y Moreno que no iba a dejar de lado a su hermana ya que se encontraba viviendo un momento delicado debido a una enfermedad que padece y de la que no iba a dar más detalles, pero tenía a toda la familia en vilo. Pese al hermetismo existente en torno a la nueva enfermedad que padece la que fuera colaboradora de Sálvame Diario, la familia se mantiene de lo más unida. Sin embargo, no parecen ser estos los únicos problemas de salud que ha tenido Terelu Campos en los últimos meses ya que el medio Lecturas revelaba en exclusiva que la hija de María Teresa Campos había sido positiva en coronavirus y se encontraba viviendo en uno de sus momentos más complicados. La mayor de las Campos fue la encargada de revelar su propio estado de salud asegurando que lo había pasado muy mal al enterarse de que era positiva en coronavirus. Por otro lado, la mayor de las Campos recibió la peor de las noticias hace unos años cuando era diagnosticada de cáncer de mama y tras una recaída decidió someterse a una doble mastectomía. Desde entonces la hija de María Teresa Campos ha sido una luchadora y un referente en la lucha contra el cáncer de mama participando en numerosas asociaciones benéficas y todo tipo de eventos a favor de la investigación contra el cáncer. Tras su salida del programa de Sálvame Diario, el reciente fallecimiento de la colaboradora Mila Ximénez Sumado a las grandes polémicas derivadas de la serie de Rocío Carrasco Contar la Verdad para seguir viva, Terelu Campos se ha convertido en el centro de todas las miradas en los últimos tiempos al ser una de las grandes defensoras de la nueva estrella de Mediaset España. Repudiada por algunos de sus compañeros, la hija de María Teresa Campos siempre ha mantenido su postura al no regresar al programa de Sálvame Diario debido a las grandes controversias generadas sobre su persona en el programa del corazón. Gracias por ver el video.